buenos días amigos como están espero que se encuentren bien como verán este 1º de octubre del año 2023 nos vamos a encontrar en el maravilloso tianguis de artesanía de tonalada amigos el tianguis de fabricantes amigos el tianguis con los 3B bueno bonito y barato amigos acompáñenme a este bonito recorrido vamos para allá amigos bueno amigos empezamos este vídeo aquí en el maravilloso tianguis de artesanía de tonalada vean aquí amigos los maceteros que bonitos maceteros que peces tienen, ¿es por individual? si es por individual el chico te sale 1300 1300 1700 1700 700 de esa pieza y la de abajo ¿1000? y esta 900 ¿900 sin llantitas o con llantitas? sin llantitas la llantita por la parte en 250 todo es fibra de vidrio todo es fibra de vidrio aquel que aparece en cono digo un círculo 1300 1300 pero vean esto amigas que perro no está aquí aquí las macetas son de barro? no, todo es fibra todo es fibra ¿que peso tiene esto? ¿es por juego o por pieza esas gandotas? todo puede ir por juego o por pieza digamos que por juego esa que está ahí café esa veis que sale en 5200 5200 5200 miren te pueden llevar el pejecito ya se lo ocupan por individual ya lo más fregundo de ustedes ya como dicen y vean esto ay papá que chido esta fibra de vidrio pintada a mano por juego por juego por juego que precio pareja esas son individuales las grandes totales 2300 2300 900 1900 y 1100 y 1100 ¿es también es individual o por juego? por juego individual o juego 2400 2400 vean ay que chido que chido también están aquellas que tiene allá el cilindro más grande 1600 1600 mediano 1300 1300 mi peso chico y tienen todo más chiquito sí ya también son los lados claro este que chidos tiene pero vamos para acá amigos vean esta toma vean y esta es de calaca esta es de calaca esta es de calaca 700 700 para estrellas de muertos vean vamos para acá porque vean aquí amigos ay papá que juego tiene este juego este juego este es de calaca 6200 6200 6200 pero son de 3 miren que tamaño que mide fácilmente un metro casi metro 10 y esta calavera esta total es de 3200 fibra de hidrío 3200 pero vean amigos aquí está el suelo que grandota está que chida está y vamos a preguntarle por el espejo que está bien bonito porque la gente se llama guapa 1600 mide 1.20 x 80 1.20 x 80 1.20 x 80 1.600 y este es maceteros 1.300 y 1.700 de los colgantes 1.300 y 1.700 de los colgantes están bien chidos eh vamos a preguntarle porque aquí tienes dos colgantes que peso tienen los colgantes 7.20 x 80 no 8.20 x 80 y 1.100 y 1.100 1.300 pesos el chiquito pero hay uno más grande ajá también igual 300 también los trabajos ah miren miren acá qué bonito eso bonito 300 pesos para que se vean más bellas todavía y este lo venden por juego o así 800 800 800 y la moneta 400 a ver tenemos estos de 2 o de 3 también 400 400 qué chido y vean los centros de mesa la manzana la manzana la manzana que salía de 200 200 200 de vídeo ah ajá todo florado en miro y la pera la pera tiene 50 150 miren ay papá vean esto y esta manzanota 450 450 igual 600 la piña 600 la piña y el corazón pasa valentín 290 290 oiga estaba viendo que aquellos espejos redondos también están bien bonitos qué peso maneja 450 450 y aquel mes aprovecha la cuenta de la composición de raquetas para los actudos vean amigos ah qué bonitos los bonitos vean esto y esto qué peso manejas en estos es el 250 250 y 400 para el baño también puede ser sí y aquellas maripositas esas que salen en 400 y 500 pero estaba viendo que aquí tienes como un centro de mesa bien bonito ah estas con brochetas que salen en 400 con tu vaso o sin vaso con vaso con vaso y esas que son las velas 350 350 oiga amigos ya no les voy a preguntar mucho porque ya no me escucho me quiche pero los más dos miren ese tipo de mariposas qué peso tiene 400 es de madera es de madera es de madera caramba como se la pesaba este como se puede decir tan ingenioso de madera en cindillo y vean amigos vamos a comentarle por el colibrí qué peso tiene el colibrí 150 llámen ya y comprenlo ya porque el colibrí está buena suerte ya eso bueno vamos a poner una pausa pero vean ustedes se toma qué perrón qué bonito perrón precioso chulo hermoso no sé cómo llamarle vamos a poner una pausa y ahorita continuamos bueno amigos aquí tenemos amigas y amigos van a ser amigas también pero los amigos también compren artesanías lupita están surtidos figuras de cerámica y vidriadas son fabricantes de mayoría menudeo llamen ya con carmen nuño la señora carmen nuño al teléfono 33 39 04 33 74 y teléfono 33 31 69 61 83 los dos son celulares no en este caso es de oficina y celular verdad sí este le puede mandar a toda la república mexicana sí a todo y el extranjero qué tipo de pago les puede recibir referencia depósito sí sí depósito referencia a lo que ellos dicen pero para mayores información y un mejor catálogo que le manden un whatsapp el número verdad sí el primer número con quien tú me gustó carmen nuño muchas gracias señorita carmen nuño tiene un maravilloso lugar eh gracias hasta luego vamos para allá ponemos una pausa y ahorita continuamos amigos en este maravilloso lugar el tianguis de artesanías de tonalá bueno amigos continuamos este video en este maravilloso lugar el tianguis de artesanías de tonalá vean qué bonito buenos días qué bonito esto es de cobre verdad sí esto es de cobre yo creo que es el único lugar de aquí del tianguis de artesanías que tiene cobre sí hasta ahorita sí hasta ahorita sí eh hasta ahorita sí qué bien tiene este tipo de como de salas de 650 qué viene siendo sartén es un sartén 650 y este tipo de este tipo de cazuelas cazuelas se le sale de 1300 al pueblo 1300 con las tres sí ah miren pero aquí tenemos como comales ya sí y las comales qué peso tiene comales grandes el grande le sale de 650 y el chico le sale de 550 550 y 650 ah pero vean este este que viene siendo es una cazuela qué chido está esta cazuela qué peso tiene la cazuela la cazuela le sale 900 900 pesos amigos el cobre es caro el cobre es caro ah sí ahorita sí el material pues el material de cobre es caro por eso pero la mano de obra es bien barata quiero que sé vale eso sí para hacer todo esto es bien difícil es difícil sí es difícil y vean amigos vean esto amigos este que viene siendo este es una jarra qué peso tiene este le sale 1400 1400 y este que viene siendo acá este igual es una jarra pero si tiene tapa ah miren con tapa también vale 1400 sí este le sale 1650 1650 y esta qué bonita está y esta le sale 2650 2650 acá tiene el precio creo este otro también debe estar todo eso es para el agua ya como esto eso lo puede poner directo al fuego 1315 ajá esto es para el agua sí todo eso es para el agua ah o sea cualquiera lo puede hacer para el agua o para el fuego ajá nada más como si es para el fuego como esto no porque esto si lo pone al fuego al fuego este se desolda ah se desolda y como esto que viene ya con es para el agua y todo eso es para el agua y ya no es igual para lo mismo pero eso se pone directo al fuego qué bonito tiene este este como son como de tipo como si fueran de las leches de antes sí qué peso maneja ah sucraleras qué peso maneja eh tiene un precio ah mira 1300 el fuego el fuego ah y este qué viene haciendo es igual como para poner el café ah qué chido y así lo hacen pero se pone directo al fuego qué chido y ese qué peso maneja este le sale 900 900 pesos vean amiga no le puedo preguntar por todo esto parece que como si fueran estos termos ¿no? Juan pero qué peso maneja ese esto como eso le sale ahí está $3.50 $3.50 ¿tienes precio ah? sí ahí queda ah me falleció el vuelteo este que nos trae pero vamos a ver de aquí ah este loco trae pero qué bonito vean amigas eh oigan ya ¿a poco no? qué bonitas tajitas una taja qué peso maneja así una sola como eso le sale es $3.95 pero es $3.95 ¿esta igual? no esa le sale más pero esa le sale $4.60 pero ahí es más el precio baja todo tiene precio ah si vean $4.60 porque es más grandecita eh y esta y esta parte de todo el material por ejemplo es más grueso y aparte todo se viene arremachado y esto es para el fuego directo al fuego ah directo al fuego ah vean vamos a levantar esta porque la vean amigos $6.50 vean eh y vean la casota ya ponemos el chocolate ah que va el chocolate que viene frío hay que echarle chocolate champurrado un atole lo que caiga eh y miren este huevo es alajero $300 $300 individual $300 y va bajando el precio me imagino ah vamos a agarrar una tarjeta miren aquí está la tarjetita y también tenemos besuchería aquí dice $65 pesos será cierto cualquiera de esos cualquiera de esos ya me ahorro son ajustables ah se pueden ajustar al dedo ahhh que chido ya vean si le tiene un dedo delgadito un dedo gordo se ajusta si por los míos son muy gordotes imagina este tipo una rondana y vean estos $125 pesos de aquí $115 $110 $145 $185 todos sabores todos colores amigos aquí esto por todo y miren $85 pesos todo se encobre ¿verdad? y todos somos de 3 metales a ver 3 metales ah que chido pero vamos para acá porque vean esto eh 55 varos vean chequen chequen y quiero que sepan amigas que hasta tequileros tenemos eh miren $135 pesos cada uno que chido tequileros vean esta toma que perrona está hasta ladra uf 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 esto jaja miren amigos aquí nos voy a dejar el teléfono que es artesanía centulic cobre señor jesús envió a toda la república mexicana el número telefónico es 33 33 32 44 65 62 50 60 amigos y con la señorita Fátima 331 44 24 62 14 y con el señor Roger 333 44 58 0699 si me equivoqué amigos allá solo certifico en gigante les tomo una captura porque a veces de fallo yo como ya estoy ciego cachetón, visco, gordo, orejón ya me falla un poquito me gustó son Fátima Rivera este es Fátima de aquí estamos en Tonala eso jueves y domingos jueves y domingos que bonito a partir de las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde eso el primero de la hora eh 6 de la mañana a las 4 de la tarde jueves y domingos a su gusto que tenga buen día eh vámonos antes si les puede mandar a la república mexicana si a cualquier parte de la república mexicana también hacemos sobre pedido y medidas sobre pedido y medidas sobre pedido y medidas me imagino que trae mandándole un whatsapp un whatsapp allá el número me pueden dar un catalogo a no cualquier modelo medida medida en especial eso vamos a fabricar bien bueno aquí con la señorita Fátima lo pueden conseguir amigos al 3314 24 6214 eh este que buen día eh igualmente artesanías en cobre eh qué bonito es lo bonito como dice habrían pulido en youtube habrían pulido en youtube bueno nos vemos eh para buscarme eso a ver nos vamos para acá y vamos a llegar a eso pero ahora continuamos y aquí tenemos a las fuentes ah qué bonito son miren qué bonitas calebritas luego llegaremos amigos ven 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 pidan su lámpara pidan su fuente a ver este una persona me preguntó de una vez que ya estoy aquí ya me acordé que una persona me preguntó ayer dígame qué precio manejas tu fuente de las de fibra de vidrio que son fuente lámpara manejo tres tamaños a ver precios es la jumbo esta le cuesta 8.50 8.50 esta 7.50 y la mediana 6.50 6.50 con todo el pedestal con todo el pedestal y poquito traen lo que es este la esfera sin fibra de vidrio mantenemos un resasento ligero es como la defensa de los carros pues yo yo mi amiga sabe quién es llevan ah miren eso un poco adorativo llevan dos tipos a ver el fuego amarillo también eso ya le puede poner uno opcional hasta rosita violeta de hecho en hondiport venden un poco de esos de control remoto de los de 32 colores es este se maneja con el teléfono o con el control qué chido no este un teléfono para que la gente te pida es este a ver ahorita que no veo el teléfono ya lo tiene ya por allá no vi a la mercada ah aquí está la tarjeta pero a ver vamos a ponerlo de vuelta fuentes martínez amiga mía fabricación y fuentes de fibra de vidrio barro canter y herrería mayoría y menudeo fuertes san fernando el número es 33 23 13 91 97 alejandro 33 27 56 01 00 y ahorita evelyn y el taller porque es taller amigos y quiero que sepan el número es 33 36 eh 90 08 70 79 8 si lo dije mal ya te lo notifico porque tengo gusto eh alejandro de hecho este nos pueden mandar un whatsapp y les mandamos el catálogo completo eso les pueden mandar a todos lados a la república mexicana eh a cualquier parte de la república eso bueno alejandro muchas gracias eh aquí ya le llamamos a la fuente a nuestra amiga creo que nos mandó nos marcó de ay pues mañana ya se volvió todo eh que tengan un buen día dale bueno pero ya sabe quién es ya hasta luego ponemos una pausa y ahorita continuamos amigos porque hay música ahorita en el tianguis de 3 a 10 de Toledán ¿eh? tienen que bonita la bambú no sé si llegaron no llegaron qué bonito la bonito como dicen vamos a por muchas gracias muchas gracias muchas gracias vean parece de piedrita 100 pesos estas miren qué chidas están miren la virgencita es como tipo era una fuentecita 50 pesitos pero quiero que vean ustedes algo también bien bonito vean vean esto qué bonito es lo bonito y la maceta de la que le juego el 90 la tira el 90 la tira con 13 ah qué bonito miren parece una casita con el 3 con el 90 la tira de macetitas ya viene así como estaba sí ah qué chido ya viene con sus bolsitas y miren amigos esto ay papá y este tipo qué peso te manejas ehm 70 y 80 70 lo más grande sí cualquiera de estos o estos están los 80 ah 80 los de atrás mira me habían pedido de esos pero no los había visto apenas los vi no lo puedo conseguir ya los vi 80 los de atrás qué bonito miren con su botellita y 70 con su piedrecita y sus macetitas y los pajaritos bueno estos están los 180 y 250 180 y 250 pero qué tiene chido dale con casita ves 250 vean qué bonito lo bonito vean esa toma amigas qué chido qué bonito lo bonito lo precioso lo beautiful y el de abajo como lo tienen las macetas 180 180 cualquiera tendrías un teléfono que me regales para que la gente te pueda pedir es 33 33 perdón perdón 33 33 52 04 46 con quién se pueden comunicar con Juan con Juan oye Juanes puedes mandar a la república americana eso me imagino que tipo de pago va a ser transferencia al depósito depósito qué bonitas artesanías tienes muchas gracias Juanes qué bolito lo bolito vean ustedes oigan está cantando está bien bonito verdad como que no está chido bonito precioso hermoso maravilloso no sé todo lo que le puedan decir qué chido bonito que vean esto eso también me gustó está bien precioso verdad señora muy bonito porque hay gente porque es bien bonito como que no ve a la señora también le gustó a la señora también le encantó empacadito verdad señora qué bonito ahora sí ojalá y tuviéramos mire mire vean ay qué chido ay qué chido eh bueno amigos continuamos este maravilloso lugar de tiangis de antecedentes ese no comen esos no comen esos no se mantienen todos verdad ay qué maravilloso lugar amigos eh primero vamos a llegar aquí porque siempre en este mes que viene que esto no se termina siempre hay eventos sociales fobica de recuerdos centro de mesa bolos, regalos y accesorios santo recuerdo eh y para que no se despida el teléfono miren el 0133 37 92 66 27 es local servicio podemos mandarle a cualquier parte de la república eso vamos a preguntarle los precios porque miren aquí también les voy a poner el teléfono que es 33 37 92 66 27 y 33 34 49 45 99 ay amigos que me fue el aire mucho cigarro aparte del teléfono de digo del youtube de aquí de nuestro compañero también está en youtube santo recuerdo eso ahí también aparece la tienda ahí también hay video ahí también hay video eso en youtube santo recuerdo y les enviamos a toda la república eso vamos a preguntarle que peso tiene este tipo de adorno miren este este adorno es terminado en baño de oro cristal y anda alrededor de mil pesos este que tiene atrás si mas o menos y el que tiene delante ese alrededor de 250 pesos es por juegos o no no este pueden las pueden ser por piezas o puede ser por artículos ah miren pero vean esto amigos vean esto que es lo bonito y este tipo de camita junero ese es un moisés para bautizo y que peso alrededor de 700 pesos 700 pesitos pero hay hasta de 200 si este hay este un gran este es un surtido este es una una un angelito de cristal que se usa para el agua bendita ah 300 la docena 300 la docena vean y va presentado va así con esta presentación ah que bonito me bautizo y todo toda la información ah que chido esta entonces lo enviamos a domicilio a cualquier parte de la recuera y que peso tiene esta cruz esa cruz es cristal cortado en baño de oro y cuesta 1300 1300 1300 vamos a poner una pausa amigos y ahorita continuamos y nos continuamos aquí en santos recuerdos que peso tienen los diabritos hay desde 15 pesos este que peso tiene este cuesta 25 25 en baño de oro y este que tiene aquí estos son cristales el cristal terminado en baño de plata este cuesta 35 35 todos personalizados todos personalizados todos personalizados y el angelito el angelito cuesta 25 25 pesos es un herraje especial no es un herraje chino no es un herraje chino una herraje especial y todo va personalizado con el nombre del festejado vean amigos voy a dar la bolita para que vean ustedes que bonitos los bolitos vean 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 ahora si que chequense para que pidan ya miren vean que bonito eso vean amigos vamos para acá también tenemos la fabricación de souvenir para cualquier parte de la república les podemos fabricar en la ciudad o la feria que vayan a tener o sea lo que ellos quieren lo que ellos quieren por ejemplo Oaxaca, Chapa se los podemos preparar en este terminal que pesos tienen esos 15 pesos son imanes son imanes efectivamente y es para toda la república con su cristalito entonces por ejemplo aquí estamos promocionando lo que es Guadalajara Tonalá o sea que bajo diseño pero también les podemos hacer el de Oaxaca el de Chiapas el de Quintana ah que chido también para cualquier feria se los mandamos a que bien sería eso porque yo puedo emprender oye quiero 20 de esto quiero 20 de aquello pero vamos a preguntarle para su ciudad para su ciudad vamos a preguntarles buen día vamos a preguntarle para estos tipos de vengos que pesos tienen este es un un unicornio que lo utilizan para el baby shower trae su lámpara y va acompañado con una tarjeta con el nombre del festejado de la festejada de la ah se le pone es para el baby si claro y este cuesta 190 190 pesitos eso y el caballito ese caballo va en la promoción en la compra de 12 de estos va este de promoción eso 12 de estos este de promoción al mismo precio al mismo precio de 190 190 y este estos son los que se regalan para el agua bendita 300 la docena 200 la docena 300 300 y así van personalizados y va con canastitos o sin canastitos no el canastito es adicional cuesta 100 pesos ah que bonito pero vean acá tenemos mas chiquitos que peso tiene chiquito todos estos cuestan 180 y son musicales 180 y musicales y con carreta ese cuesta 220 220 y musicales vean y son mexicanos no se como relinchan los caballitos y miren como este horno que peso manejan estos ese anda igual 190 190 y el angelito 210 210 210 pero vean acá vamos a ver una pasadita acá para que vean todo lo que tiene para que vean que tiene un extenso surtido que ya ustedes llamando aquí les puede ver por medio de whatsapp un bonito catálogo de toda su asistencia verdad? si pueden entrar ahí a la página y ahí esta el catálogo con que esto me gusto? con jesús señor jesús señor jesús le llaman y dijo que les puede mandar a toda la república americana si claro que si eso el tipo de pago que puede recibir puede ser transferencias o depósitos depósitos bueno ya saben aparte tiene en santo recuerdo en facebook en youtube en youtube también lo aparece en youtube y en facebook verdad? si bueno que tenga buen día conquistemos gusto jesús señor jesús que tenga buen día amigos llame ya vean eh que bonito lo bonito y vean este toma eso vamos para acá bueno amigas continuamos en este mayor lugar vean esta lámpara gigante buenos días buenos días buenos días que precio tiene la lámpara gigante? 8.50 8.50 con dos lámparas? con las pantallas ah miren con esas pantallas 8.50 esta mas grande que yo quiero que sepan dos metros a de medida dos metros y esta lámpara? 600 ya precio de mayoreo el par o sola? el par 600 el par ya de mayoreo la que le guste porque les voy a enseñar para que compren la amigas eh que bonito aquí aquí esta es mas grande si ah? que precio maneja esta? 900 el par ah que chicas tienen las patas 900 el par son tres tamaños ah miren son tres tamaños eh vamos a preguntarle como esta que al fin y poco? esta sale 750 750 cada una? cada una? ahí si es cada una esta hay 600 6 vamos a preguntarnos por acá porque esta tiene un chingo 600? si cada una cada una y la de atrás? igual 600 esta sale poco eh? esta bien bonita el foco esta si eh? 600 pero ya? y la grandota que tiene acá abajo que precio maneja? esta es 700 700 pero quiero que sepan que también esta grandota y abajo le pueden meter como una maceta o algo bien bonito ah? que bonito estalo bonito eso si que puede tener la bicicleta de veras? 600 es la veía por cada es la veía por cada es la veía por cada 700? si 700 pero le pueden poner macetero ah? si tres tres y de uno, dos y acá arriba el otro quiero que sepan esta es una de 250 esta es de 250 y la chica es 3 por 200 ah que chido esta aquí les voy a poner a este lado para que vean que bonita la bicicleta me hace falta una bicicleta a mi de verdad para bajar la panza eso es lo que quiero decirles ya? que bonito lo bonito vean ustedes y vean para acá y como esta aquí este tipo de lámpara? 300 ya incluyen dos zapas 300 ya incluyen foco? 300 o 320? 300 300 yo soy muy carero creo que sepan jajajaja jajajaja ay ampalia que bonito lo bonito 400 400 es que esta bien bonita vean cuadrada con rompo 250 la chiquita 250 la chiquita ah mamá que es esto? lámpara 1300 se veía por cada 1300? si 1300 y esto de aqui ah? 900 y 1300 que chida esta ah? 500 y esa que peso tiene? 550 550 ay cuy y aquella que tiene allá? 600 son 300 son 3 ah? 600 600? si vamos a preguntarle un teléfono que me gusta regalar para la gente que este viendo este video y de la patrona claro de la patrona déjenme por acá porque hay música y el patrón youtube nos tumba al derecho doctor miren el teléfono ay jole el teléfono es lámparas y percheros percheros de forja eso lámparas y percheros de forja con la señora Gilda Méndez el número 33 1301 31 85 33 36 90 23 61 de ese ser local 33 10 92 89 44 llame ya? mantenga iluminada su casa eso sí que te gustó? Rosy Méndez hermana hermana eso muchas gracias señora hermosa Rosy Méndez tiene un lugar de lámparas imagínese todo prendido sería que tenga buen día que tenga buen día antes de irme si les puede mandar a la república mexicana claro que si a la república a todos lados eso bueno que tengan buen día eh hasta luego que bonito lugar en el guerrero amigos que bonito lugar de lámparas ahora feliz de carrer con la boca abierta iluminen este diciembre y aquí está que se mina su hogar verdad ah es fabricante es fabricante bueno que tenga buen día hasta luego bueno amigos déjame doy la vuelta amigos de fabricante el consumidor siempre será más barato amigos eso sí quiero decirles eh bueno amigos continuamos con este vídeo vamos para allá vamos a ver que tal la música con Toño adiós bueno amigos espero que haya sido subido a este vídeo en este más lindo lugar el tiendis del tercero de Tunal amigos este domingo 1 de octubre del año 2023 amigos amigos no olviden suscribirse dejar su like tocar la campanita para que este canal sea creciendo nos vemos